Una nueva opción gastronómica está disponible en el puerto, se trata de Agogo Burger, un food truck especializado en la elaboración de hamburguesas y malteadas. En estas vacaciones Agogo Burger se encuentra en progreso en el Parque del Malecón donde ofrece sus delicias a visitantes locales, nacionales y extranjeros. Agogo Burger es propiedad de la joven Denise Sosa quien señala que iniciaron hace algunos meses luego de más de un año de planeación. Es una historia muy padre porque mi novio y yo decidimos dejar nuestros trabajos para tener nuestro propio negocio y se dio la oportunidad de que se está dando el movimiento muy fuerte en México, sobre todo en Mérida es como que el auge en este momento y por eso decidimos entrar en este negocio de los food trucks y recientemente tuvimos un festival de food trucks donde fue un éxito, sobre todo las malteadas y hamburguesas de nuestro camión. Claro, antes de abrir al público nosotros preparamos toda nuestra producción, como pueden ver nuestro camión tiene toda una cocina completa, congeladores, planchas, freidoras, enfriador, todo tenemos ahí almacenado y conseguimos las cosas frescas, todo lo que ustedes van a consumir desde el día. Se produce antes de abrir todo para que cuando lleguen lo único que vaya es ya nada más a calentarse, la carne sobre todo que es de 150 gramos lleva a veces un poquito de tiempo porque es una carne pues bastante grosecita, pero generalmente sale muy rápido, las malteadas pues la preparación del mezclar, todo pues va bastante rápido. Bueno, me comentabas que la gente ha recibido muy bien tu concepto, ¿a qué crees que se deba? Pues creo que a la publicidad de que es de boca en boca, hemos tenido la respuesta de la gente que nos trae a su familia, nos recomiendan con ellos, les dicen que les gusta y cada vez tenemos más gente así, entonces para nosotros es pues muy gratificante, es lo mejor para nosotros, el mejor pago que podemos tener que la gente nos recomiende. Nuestro equipo de trabajo pues es familiar, los chefs, porque son chefs, es Ana y Esmeralda Sosa Salaya y Gibran Luis Pompeyo, ellos también son muy populares en el ámbito de Mérida y por eso también nos llega muchísima gente, muchos amigos, conocidos, siempre, siempre hacemos más amigos aquí y nos encanta el concepto de Agogo porque se van a sentir en un ambiente como en casa, es completamente familiar. Decorado y ambientado en la época de rock and roll, las hamburguesas de Agogo Burger se sirven en discos de vinilo, habilitados como platos, acompañados de papas y aderezos, todas estas características han gustado en los lugares donde se presentan, según comentaba la propietaria, quien nos habla también acerca de su menú y una de las anécdotas que más recuerda trabajando en este camión de comida. Bueno, les comento un poquito de nuestro menú, empezamos con el boom de la Hanky Panky, que es nuestra hamburguesa estrella, la tenemos ahorita en un precio de temporada, así que no pierdan esa oportunidad, tiene salchicha para asar, tocino, guacamole, 150 gramos de carne de res, que es preparada en casa, no es congelada la carne, tomate, cebolla, lechuga, tiene queso gouda, esa es la favorita de todos. Tenemos una que se llama Archis, que es con guacamole, aros de cebolla, tocino, lechuga, tomate y tenemos la bule bule, que es nuestra clásica, es de 110 gramos de carne de res, con lechuga, tomate, cebolla y queso. Y hoy estamos lanzando la que es con pollo crispy y también en nuestro menú tenemos pues las ya famosas malteadas, que es la chica yeye, que es nuestra malteada de vainilla, la de fresa, que es agujetas color de rosa, la de chocolate, que es la yoni laboriel y la de oro, que es la más conocida por todos, la que más piden, a la que le estamos buscando nombre, así que estén muy pendientes. La otra vez nos pasó una experiencia bien padre, que vino un señor y empecé a revisar el disco de vinido, de repente ve que en el grupo pues era de su tío, me dice oye regálame el disco, entonces no sabes con qué te vas a encontrar, con qué experiencia de repente te vas a encontrar. Es una doble experiencia, ¿no? Así es, la comida y lo que te puede pasar aquí. A GoGo Burger funcionará todo lo que resta del verano a partir de las 8 de la noche. En la ciudad de Mérida, funcionan habitualmente en circuito colonias en el estacionamiento de Masterprint, con imágenes de Oscar Pérez, Jesús López. Progreso Hoy informa.